En este plano de instalaciones sanitarias de un cliente encontramos este detalle constructivo de la ubicación de una tubería de 4 plugadas dentro de un muro portante. Vemos ahí la tubería de 4 siendo envuelta con un alambre número 16 en toda su longitud. Y nos menciona que cada dos hiladas coloquemos varilla de acero de un cuarto. Aquí también tenemos un corte, el corte Z, en donde se tiene una vista en planta y se ve como queda una varilla de acero de un cuarto cubriendo la tubería. De acuerdo a este detalle incluso se le debe dejar al ladrillo e indentado para un mejor confinamiento con el concreto. ¿Esto estará bien? ¿Estará mal? ¿Qué nos dice el Reglamento Nacional de Edificaciones para estos detalles? Pues la norma E070 es muy clara e indica que las tuberías sanitarias con diámetros mayores de 55 milímetros deberían tener su recorrido fuera de los muros portantes o en falsas columnas que deben ser enojadas en ductos especiales. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Esto se puede hacer? ¿Se debería hacer? ¿O se debería replantear esta ubicación de las tuberías? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!